Los Ángeles del Escenario Los Ángeles del Escenario Oiga jovencito, ¿a quién buscarás? Oiga muchachito, ¿a quién buscarás? ¿Y por qué no buscas? A este corazón, a este corazón Oiga muchachito, ¿a quién buscarás? Oiga muchachito, ¿a quién buscarás? Sí, en cambio yo sí estoy interesado Sí, en ese corazón sincero En esos tus nobles sentimientos Porque así son las mujeres de Ayancuzzi ¿Sí o no? Arriba la manito Y las palmas Que suenen, que suenen Oiga paisanito, ¿a quién llamarás? Oiga muchachito, ¿a quién llamarás? A este corazón, a este corazón Oiga muchachito, ¿a quién buscarás? Oiga muchachito, ¿a quién buscarás? Oye Javi, cómo se baila en Acoria Zapatea, 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 zapatea Un bobosa al ramos, construyendo nuevas viviendas Y ahí está nuestro alcalde de Acoria Emilio Cortés Castillo Un partito más Hugo Calderón Duñez Más ayer no fue sombre Arriba las manitos, Perú